cómo están amigos hoy vamos a ver vamos a continuar con el diseño de una casa en un terreno inclinado pero hoy vamos a ver el capítulo del esquema básico este tema viene del vídeo anterior donde vimos la investigación la investigación recuerden que es el análisis inicial la necesidad de los objetivos la lista de espacios necesarios y el diagrama necesidades todo esto lo vimos en el vídeo anterior para los que quieran recordar o los que no lo hayan visto aquí les voy a dejar el link después de la investigación que es lo que ya vimos viene el esquema básico que es el tema que vamos a ver hoy el esquema básico se divide en hipótesis en sonificación y en esquemas el esquema básico son bosquejos son dibujos donde la investigación que hemos realizado antes en el vídeo anterior o sea en la investigación todo lo anterior lo vamos a interpretar en dibujos lo vamos a interpretar en planos es una parte muy creativa la hipótesis son criterios del contexto de la forma de la función del estilo estructural o sea es una aproximación conceptual del objeto puede ser modificado o sea lo hacemos lo realizamos no lo imaginamos lo creamos pero puede ser modificado más anterior más 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 adelante o sea son suposiciones que de unos datos que nos van a servir de base para continuar el proceso de diseño la sonificación es dividir el área del terreno o dividir el lote homogéneamente conforme a ciertos criterios que como son las vistas del terreno los vientos los espacios públicos espacios privados la accesibilidad al terreno la cultura del sector de las personas que viven en el sector los usos los vientos el sol el ruido y muchos otros criterios que pueden haber dependiendo de el proyecto también podemos decir que la sonificación es la división de los diferentes espacios arquitectónicos en los sitios adecuados y estratégicos para satisfacer las necesidades del ser humano en este caso de la familia que hablábamos teniendo en cuenta las disposiciones la coordinación la circulación de acuerdo a los demás espacios arquitectónicos los espacios que sean afines entre sí que son complementarios unos de los otros esta sonificación responde a una geometría vamos a dividir el lote en tres zonas la zona pública, la zona de servicios y la zona privada si se fijan cada uno está de un color diferente para poder trabajar y no confundirnos que en las gráficas entonces la zona pública en la zona pública tenemos la sala y el comedor es una zona donde va a entrar la visita personas que no son no necesariamente sean de la familia la zona de servicios entonces lo escribimos con azul corresponde al azul tenemos la cocina el patio de ropas el garaje todo esto que estamos escribiendo corresponde a la investigación eso ya lo habíamos visto estas son las necesidades que tiene la familia para construir su casa ya lo habíamos visto entonces todo esto es con base en lo que habíamos realizado antes en la investigación el cuarto de servicios y un cuarto también de herramientas que lo había solicitado y nos queda la zona privada la zona privada es la zona donde no accede la visita pues si uno se lo permite sí pero es donde entramos nosotros donde entra la familia entonces ahí corresponde la zona privada corresponden las alcobas que lo estamos haciendo con amarillo la alcoba principal la alcoba principal el estar que solicita en el estar que se necesita para este proyecto el estudio básicamente esas zonas las zonas que necesitamos entonces tenemos el lote completamente vacío lo vamos a zonificar la zona pública o la zona social la vamos a dejar en el primer piso para en el segundo piso dejar la zona privada la zona social en el primer piso la comenzamos a zonificar y vamos a vamos a a empezar a hacerla de una manera lógica y también racional si esta es una vía congestionada y esta es una vía secundaria pues lo lógico es que entremos al predio por la parte menos congestionada pues para que no interrumpamos la circulación del sector en las vías entonces si el acceso viene por acá entonces nos nos daría que la zona social donde ingresaríamos al 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 predio al proyecto sería por este lado ya que podríamos decir que la zona social puede ser por este lado si decimos que va a ser acá pues es ilógico porque como vamos a llevar la visita hasta allá para después devolvernos y pasar todo el proyecto o también aquí sobre una vía congestionada entonces lo más lógico es que la zona social quede en este punto pero entonces aquí como nosotros tenemos vamos a hacer una casa y de pronto con mucho espacio exterior libre con piscina y zonas verdes entonces vamos a a dividir la zona social en dos uno donde estaría de pronto la casa la construcción y otro que también sería zona social pero espacios libres donde esté la piscina y otras cosas entonces si tenemos la zona social acá además de eso en el primer piso también vamos a meter la zona de servicios que es la que apoya la zona social de la zona social que habíamos dicho que tenemos la sala y el comedor y la zona de servicios vamos a tener el patio de ropas el garaje un cuarto de herramientas y un cuarto de servicios entonces podríamos decir que la zona social en la construcción más o menos sería en este sitio en este punto pero también podríamos decir que la zona social si tenemos una piscina no sé dónde ni cómo será pero si tenemos una piscina pues también podría ser zona social o sea que la zona social tendríamos zona social de la construcción y una zona social en todo el lote y la zona de servicios que va a apoyar la zona social en la construcción en la casa entonces lo más lógico sería colocarla de pronto acá de pronto acá en este punto o así en este punto que nos está apoyando la zona social no sería lógico colocarla acá porque la zona social de la construcción está muy lejos o colocarla acá entonces es de lógica entonces tenemos que colocarlo aquí de pronto en la parte de atrás que nos está apoyando la zona social entonces empezamos a a definir con los colores que habíamos dicho entonces por ejemplo la zona pública o la zona social entonces vamos a a dejarla aquí donde habíamos dicho luego la zona de servicios que está apoyando la zona social la podemos dejar acá creo que es como el derecho porque si está si en la zona social en la zona de servicios perdón está el garaje y llegamos por acá nosotros los peatones entramos a la zona social y el carro donde pertenece a la zona de servicios el parqueadero entonces entraríamos el carro por acá más o menos podría ser así y en la zona privada que va a estar en el segundo piso entonces debemos ubicar una escalera pero la escalera pues la podemos ubicar en un punto que sea como una intersección una intersección de los espacios entonces donde de pronto al bajar o al subir nos quede intersectando todos los espacios y además nos pueda comunicar con el piso superior y allá también pueda repartir a los diferentes espacios aquí en esta zonificación podemos observar que de alguna manera tenemos zonificado a este lado y estamos aprovechando este espacio libre que nos va a servir de paisaje como habíamos dicho en la investigación como el lote va hacia arriba entonces estamos aprovechando las vistas en el sol también y las vistas en el lote y las vistas también lejanas entonces cuando diseñamos nos estamos imaginando más de lo que vemos nos estamos imaginando de una vez cómo va quedando cómo puede quedar el proyecto cómo va quedando cómo puede quedar la casa y cómo pueden quedar las zonas más adelante veremos cada uno cada una de las zonas las vamos a diseñar vamos a hacer el diseño de espacios interiores por ejemplo la zona social vamos a ver cómo van a ser los espacios interiores cómo va a ser la sala cómo va a ser el comedor cómo va a ser la circulación de qué forma se van a colocar los muebles para que queden bien organizados que quede agradable que un espacio amplio y no se desperdicien espacios y así vamos a coger cada una de las zonas y las vamos ir diseñando en los próximos videos vamos a ver la zonificación del segundo piso la zonificación en alzada la circulación y la trama y la trama y la trama